Buenas chavales, a un gameplay de Constancy, que significa Constancy, ni puta idea. Bueno, vamos a darle a 3-star Bluetooth, creo que está, si estuviera en español, como se juega, controles, setting, música, sonido, nada más, vamos a darle un poquito de sonido, que está muy alto. Bueno, a ver de qué trata este jueguecito. No juego, está totalmente en inglés y el inglés lo llevo fatal, vamos. A que tenemos por aquí ya, ahí que parece un qué, un robot, mira. Yo creo que estos son juegos de estos de puzzle, es que no recuerdo cómo se llama, es este tipo de juego, este género, no sé, como tipo Machinario, tipo unos pocos, unos pocos hacen iguales. Bueno, aquí tenemos los robos estos, la X para saltar, vale, vamos a ver. Espero que no tenga mucha conversación en inglés, porque si no es que no nos vamos a enterar de nada. Un ascensor, aquí nada, los botones ahora mismo ninguno funciona, solamente la X para saltar estas cartas. Es que tienen la cara vela esta de peligro, nos vamos a ir de aquí, porque no me fío un pelo. Un ascensor, el reloj, vamos para adentro. Aquí tenemos una caída, esto es una caída o es un escalón, es un escalón, vale. Muy bien, para no caernos de golpe y no hacernos daño. Vale, estupendo, vamos para adentro otra vez. A ver dónde nos lleva esta aventura. Uf, ya se está complicando la cosa, eh. Venga, va, ahí, muy bien, venga. ¡Eh, no, no! ¿Has visto? Me he caído un poco. Un poco, me he caído un poco. Vamos, campeón, llega ahí. Es que hace como un poquito ahí, como si se regala. ¡Ay, ay! Es que se regala un pelín. Mira, me está enseñando la salida, que es aquella. A ver si sin parar... ¡Ay, mierda, otra vez! ¿Y si esto es lo fácil? Es que no... Está muy sensible el mando y no cae tampoco de golpe, se mueve un poquito cuando cae. ¡Ahí! ¡Mierda, tío! En el último momento. Vaya, vaya, vaya. Vamos, 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 vamos. Vamos, David. Vamos, vamos. Uy, acá él me va atrás. ¿A qué es lo complicado ahora? ¡Ahí! Joder, menos más, tío. A ver aquí que nos cuenta. Aquí habrá zonas ocultas. No, aquí no hay zonas ocultas. Bueno, aquí tenemos una puerta roja. No podemos entrar a otra puerta roja. Hay un mega, super mega ordenador. Unos botones aquí. R2. Ya le he dado, le he dado al R2. Creo que está haciendo algo, ¿eh? Miserizando, estabilización, dimensional, calibrando. Pues no me voy a enterar de nada. No me hables, tío. Simplemente vamos a jugar. A ver, yo lo doy aquí a todo que sí. Todo para adelante. A ver qué me cuenta ahora. Un mundo, hola. ¿Me vas a hablar? Venga, yo voy a saltármelo. Hostia, le falta un brazo en aquel lado, pobrecito. Me imagino que tendremos que ayudarlo, claro. Como son colegas, un robot y un colega de un robot, pues tendremos que echarle un cable. Me imagino que me lo estará contando, pero perdonadme por el inglés, pero es que no me entero. No me entero y es una cagada que yo me pongo aquí a traducir con el Google ahora y me voy a pegar aquí seis años. Cuatro dimensiones. Venga, vale. Tú necesitas porque en el tiempo de cuatro dimensiones no puedes. Pum, 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 pum. Bueno, 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 bueno. Yo os quedo dándole para adelante. Bueno, pues después de escuchar aquí a los pavos este contándome una historia rara, pues ya vamos a entrar en la primera misión. Cero, 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 dos. Y aquí a este nivel está repleto de más niveles. Bueno, vamos al lío. A ver qué nos encontramos aquí. Tenemos aquí una especie de aro ya, ¿veis? Pero... ¡Eh, eh! ¿Qué hace eso? ¿Que se cae? No, no, no. ¿Que explota o qué? Ah, no, mira, que me puedo montar. Yo me creía que explotaba. ¿Y antes por qué se ha caído la pelota esa? Qué raro, ¿no? Claro, me lo habrá explicado, pero como yo no... No me he parado ni intentado, pues... Pasa lo que pasa, que no se entero uno de nada. No me entero de nada. ¿Ahora qué? Dime, mira. ¡Hostia, calla, calla! Que lo tenía que bajar un poquito. No me he fijado que abajo había algo ahí. Vale, vale. ¿Y ahora qué? ¡Oh, mierda! Me creía que había explosivos y no había explosivos, ¿no? Entonces... ¿Y cómo cojo yo aquella escada allí? ¡Ah, mira qué gracioso! Mira, mira. El aro este que tiene, pues... Tiene este super mega poder de hacer cosas raras. Baja, 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 baja. ¿Qué hay que hacer, chavales? Esto como le demos baja a todo. Mira, me pongo ahí en el ventilador y... Y se pone el ventilador a andar también, eh. Oh, pues... ¿Ahora cómo me llevo yo aquello allí? Ah, mira, vale, vale. Esto es lo que hemos dicho. Esto es tipo puzzle, mira. ¿Veis? He tenido que ir saltando hasta llevarme el... La pasarela esta, esta a este lado. ¡Oh! ¿Qué pasa a ver? Esto te tiene que ir calentando la cabeza aquí y pasándote los... los diferentes niveles. Vamos a ver. Ahí abajo tenemos una sierra, me... algo... ¡Ay, cabrón! Mira, me acerco y se pone a andar. ¡Qué cabrona es! A ver, desde aquí... Desde aquí puedo yo bajar esto. Ahí, y ahora desde aquí. ¿Y ahora qué? Ahora lo hago que ande un poquito, ¿no? ¿Qué? Ah, mira, pues ha llegado. Yo pensaba que no iba a llegar. He pegado un Megazart y he llegado. Uh, pues esto como te cae que encima. ¿Qué pasa, tío? ¿Veis? Tengo como energía ese. Me acerco a los ventiladores y se salen andando a... Sí, ventiladores o como se llame eso. Tractores o... O como se llame. Aquí tenemos un ascensor y allí dos cajas. ¡Hostia, mierda! Me ha espolotado. Me ha caído en la cabeza, tío. Voy a saltar encima. Ah, que no me puede... No me puedo golpear, ¿no? No me puede caer de golpe, ¿no? Ni yo me puedo caer de golpe. Pues esto es... Ah, vale, vale, vale. Vamos a probar. Bajar despacito. Y vamos a olvidarnos de las cajas. A ver si están ahí por... Para darme por culo nada más. Vamos a ver. Vale. Muy bien, muy bien. Vale, 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 vale. Ahí tenemos un tubo. ¿Y cómo llegó yo al tubo ese, tío? Claro, te digo que le den por culo al tubo ese que hay ahí. Será un objeto que tendrás que ir recogiendo por los diferentes niveles. Varios objetos. Pero esto lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver si llego allí, 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 allí. Vale. Ahí. A ver si no me pilla ahora. Y ahora volvemos a subir allí. Vale. Estupendo. Ya, 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 ya. Ahora sí. Ya más o menos lo voy cogiendo yo el truquillo a esto de cómo tenemos que ir jugando a esto. Ya tenemos aquí. Ahora aquí tendremos que hacer una escalera o algo. Pero como me caiga me explota tú. No quiero que me explote. Y aquí. Eh, eh, eh. Uy, uy, uy. Menos más. Menos más que me he tirado. Yo creo que si iba para abajo flechado me iba a explotar en toda la cabeza. Aquí ya se complica la cosa, eh. No puedo fallar, ¿no? Qué buena es. No, no, no. Quería entrar. Mierda. Me he equivocado, tío. Quería seguir para arriba y entrar por la primera puerta que he pillado. ¿Has visto la puerta? Muy rápido. Le he dejado ahí. Rápido. Lo hemos hecho salir. Esto se ha ido durmiendo. Entonces nos hemos dejado... Sí. Tenemos que volver a entrar aquí. Tenemos que pasarla completo. O sea que me he hecho el A1. El A1-2 me lo he hecho también. El A1-3. Vale, me lo he pasado todo. Y menos el A1-8 que no he llegado allí. Si he llegado, lo que no he cogido es el bote aquel. Vamos a intentar entrar otra vez a ver si podemos coger el bote aquel. Quizás necesite un mínimo de bote para continuar la partida. Vamos a ver si puedo subir aquí, si puedo subir aquí. Mira, se jodió la película. Ya no puedo subir aquí más. Así no es esto. Así no es esto tú. Bueno, vamos a salir de aquí. No sé por qué no se me abren más puertas. Yo he hecho todos los niveles completos ya. De este... De la A1 están todos hechos. De la A2 nada. Con este no podemos hablar. No hemos cogido ningún bote y demás. Ah, creo que tendremos que coger algún... Por lo menos un mínimo de... De botes de estos. ¿Veis los botes que hay aquí pinchados? Que amarillo. Pueden ser los que tendremos que coger. Pero vamos. Para atrás no podemos ir tampoco. Pues nada. Habrá que coger... ¿Coger? Ay, tendrá que coger. No, tendrá que coger un mínimo de botes. Uno, dos, tres, no sé. Bueno, chavales. Solamente era para que vierais el juego. Es el let's play, ¿no? Se le llama el let's play. Y ahora últimamente le pongo el let's play. Y... Y nada, chavales. Espero que les guste el nuevo fondo que le he puesto al canal. Y la... Bueno, no es la intro. La imagen final. La he cambiado y el logo. El logo también lo he cambiado. Espero que os guste, chavales. Hacen que nada. Como siempre un saludito. Recordarles de like, comentar y compartir. Nada más, chavales. Adiós. 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 Adiós.